¡Hola, hola! ¿Cómo están los niños, las niñas? Yo soy Francisca Evas de Clinic Training y de LIDER y hoy día vamos con nuestra tercera clase de Cardio Dance. Acuérdate, cinco canciones fuertes, luego una pausa pequeña para estirar y luego las otras cinco. Es un desafío de cardio con baile, así que están todos invitados. Bueno, empezamos con la primera canción. ¡Avran! ¡Avran! ¡Avanza! ¡Abro por ti! ¡Versa! ¡Desajil! ¡Desajil! ¡Suave primero! ¡Ahora un poquito más! ¡Desajil! 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 ¡Muy bien! ¡Va! ¡Todo de nuevo! ¡Gíralo! ¡Va! ¡Esa! ¡Suave! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Aba! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Vamos fuerte ahí! ¡Pum! ¡Esa! ¡Selena! ¡Va! ¡Va! ¡Fuerte! 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 ¡Esa! ¡Uf! ¿Cómo vamos con el calentamiento? ¡Suelta! ¡Y preparamos la segunda canción! ¡Una salsa! ¡Bien! ¡Vamos, sí! ¡Delante! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Con onda! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Míralo! ¡Esto es aquí! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¡Bien! ¡Grábalo! ¡Venimos de Colombia! ¡Trayendo ritmo y sabor! ¡Esa! ¡Míralo! ¡Venimos de Colombia! ¡Bien! ¡Míralo! ¡Incomodante! ¡Abro! ¡Pum! ¡Abro! ¡Pum! ¡Abro! ¡Fuerte! ¡Míralo! ¡Pum! 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 ¡Esa! Empieza otra vez, pierna izquierda Con brazo Muy bien, séparos Bien firme, míralo Para la gente que quiere estudiar Con Zumba Fitness ¡Muévelo! Mira, mira ¡Sigue, sigue! ¡Más, más! ¡Sube! Aquí arriba Sube, sube Sube, sube ¡Esa! ¡Véntele! ¡Pumple! ¡Delante! ¡Va! ¡Con brazo! ¡Míralo! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Míralo! Un poquito más De otro lado ¡Esa! ¡Sube! ¡Empieza! ¡Pum! ¡Pum! ¡Taca-ta! ¡Pum! ¡Pum! ¡Taca-ta! ¡Muy bien! ¡Vamos a atrás! ¡Esa! ¡Arriba los brazos! ¡Muy bien! ¡Súper! ¿Cómo van? ¿Cómo van las niñas? ¿Cómo van los niños? ¿Bien? Tercera canción ¡Sin pegar! ¡Muy bien! ¡Pish! ¡Pish! ¡Muy bien! ¡Empieza! ¡Muy bien! 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 ¡Me hace tiempo! ¡Muy bien! Muevelo como tú quieras échate pa' acá, mueve esas caderas Mueve ese pum 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 Hey yo, hey yo Esto es Sandra baby Bien, bien, vamos, vamos, quinta, última. Estoy grabando, estoy grabando. Entonces, esto es aquí. Eso, cuatro veces, mesa, avanza, mesa, 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 mesa,oire, rodaj, mazeja, moral, nova trains de la cuerda. ¡Más rápido! ¡Muy bien! ¡Último! Quédate arriba, estás aquí ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Otra vez, otra vez! ¡Muy bien! ¡Desde el comienzo! ¡Va! ¡Mira! ¡Pum! ¡Pum! ¡Va! ¡Va! ¡Arriba, no! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Que es la última! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Esa! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Síguelo! ¡Es abajo, abajo! ¡Último! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Atentos! ¡Ciérralo! ¡Muy bien! ¡Vamos a poner una pausa! ¡Muy bien! ¡Dale pausa! ¡Esta sí que es la quinta! ¡Vamos! ¡Quinta y última! ¡Listo! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Va! ¡Lo último! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Hale! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Hale! ¡Hale! ¡Lo ves! ¡Esa! ¡Esa! ¡Va! ¡Clauso! ¡Vamos en lento primero! ¡Esa! ¡Va! ¡Estoy listo! ¡Esa! ¡Esa! ¡Empeza! ¡Va! 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 ¡Esa! ¡Esta! ¡Eo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerte! 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 ¡Urate que se hable ir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaga! ¡ Темpeza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Vamos rapidito! ¡Todo fuerte! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos por la quinta y última! Sin descansar ¡Vamos! Todos los niños, todas las niñas Fíjate bien como es ¡Vamos! 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 El lento primero Se Gegore Mami Me Mami Ledu Host Host Uy 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 ¿Qué pasa? ¡E aprendemos! ¡Pamigos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, no, no. Yeah. No. No, no. Una vez. Una vez. ¡Vamos! 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 ¡Lo último, rapidito! ¡Muy bien! ¡Todos los que tengan brazos arriba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pongo pausa aquí! ¡Eso es! Y soltamos. Entonces, separamos un poquito las piernas. Cojo aire grande. Empujo fuerte. Y suelto. Otra vez aire. Empujo hacia arriba, flexiono las rodillas. Y me doblo hacia un lado. ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Cómo están los niños en casa? ¿Cómo están las niñas? ¡Qué bien! Estiramos un poquito para la segunda parte. ¿Sí? Manitos por detrás de la espalda. Entrelaza los dedos. Empuja el pecho hacia arriba. ¡Eso! Y ahora redondeamos la columna. ¡Muy bien! ¡Suelto! ¡Muy despacio! Aquí arriba. ¡Eso! Soltamos nuestras piernas. Para darle a la segunda parte con todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Listo? ¡Perfecto! Entonces, suelta. ¡Aire! Estamos listos entonces. Soltamos. Relajamos. ¡Eso! Y nos preparamos para la segunda parte. Tomar agüita. Llegarse un poquito la cara. Importante. Hidratarse. Todos los niños, todas las niñas. Invíten a los papás. Que vengan a bailar con ustedes. Vamos con la segunda parte. ¡Más! ¡Dos! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Va! 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 ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Esa! ¡Esa! ¡Fíjate! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Esa! ¡Síguelo fuerte! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Bailo fácil! ¡Esa! ¡Esa! ¡Más fuerte! ¡Vuelvo a empezar! ¡Fácil! ¡Uf! ¡Va! 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 Muy bien, fíjate Un, un, dos Pesa Baila Fácil, vamos a ir Un, dos, tres, cuatro Pesa Pesa Grábatelo Muy bien, lo cruzo este banco Muy bien, fácil Dame cuatro allá Otra vez Sigue Desde el comienzo Va, va 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 Baila Fácil, vamos Al lado Bailando Bailando Fuerte Eso Eso Lo que queda de la primera Eso Un poquito de agüita Ahí sí, que no engaña ¡Listo! Bien Bien Fíjate bien Esto es aquí Súper fácil Súper fácil Otra vez Última Pa, pa, pa Muy bien En cumbia En cumbia Gira Muy bien Muy bien Fíjate Esto es aquí Fíjate bien Abro Abro Atrás Adelante Fácil Fácil Otra vez En cumbia En cumbia Gira 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 Bailando Bailando Amor Ven Mírame Por la ventana Bachata Sencilla No te quedes Con las ganas Amor Soy la vecina Que te atrapa Bájate Porque te va a decir Fíjate 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 Fújate Fújate Por la izquierda Muy bien Por la derecha Fújate 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 Chiquitito Al rastro Fújate Fújate Mírame Lado izquierdo Fácil Abre, pa' atrás, delante Abre, pa' atrás, delante, centro ¿Sí? Súper grande Bajo, bajo, bajo ¡Vale! ¡Esa! ¡Última! ¡Bailando! Amor Ven, mírame por la ventana Un poquito más grande ¡Ay, no te quedes con las ganas! Amor Soy la vecina que te atrapa ¡Muy bien! ¡Ve que tú eres mi, mi amor! ¡Ve que tú eres mi, mi amor! ¡Ve que tú eres mi, mi amor! ¡Se que artina! Ven, ven, duro Como te germina ¡Porque te herida! Ven привет! Venlo que si me gusta ¡Uuup! ¡Desde el comienzo! ¿Sí? ¡Míralo! Lo hacemos al revés Muy bien, manténlo Muy bien Muy bien Vamos, vamos, sin parar Y para, prepara, prepara Fuerte, fuerte Fíjate fuerte aquí Va, rápido Esa, esa Dos y uno Mira, piso Abro Avanzo Bingo Empieza, repite La vez Muy bien Muy bien, empieza Empieza Comerito Tres Vuelta Buen Esa Buen Súper ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡Súbelo! ¡Multivo! ¡Súper! 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 ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Que nos queda poquito! ¡Nos podemos parar! ¡Solo un chupito de aguita! ¡Chiquitito! ¡Va! ¡Esto es aquí! ¡Dos dos! ¡Otra vez! ¡Dos dos! ¡Supieza! ¡Va! ¡Va! ¡Salta! ¡Salta! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Mantenlo! ¡Mantenlo! ¡Otra vez! ¡Queda! ¡Queda! ¡Otra vez! ¡Mantenlo! ¡Otra vez! ¡Echale! ¡Echale pa'lante! ¡Echale pa'lante! ¡Echale! ¡Echale pa'lante! ¡Atrás! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya tú lo sabes! ¡Báilalo ahora! ¡Vale! ¡Muy bien! 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 ¡Viva canción! ¡Con todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira! 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 ¡Mira al lado! ¡Mira al lado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Báilalo Báilalo ¡Pégate! Sígueme Quiero, quiero verte a bailar Fuego. Fuego. ¡Halorre que quema! ¡Tribuenos y ejectan! ¡F utility! ¡Métele flow, moviendo caderas De izquierda a derecha, sacando candelas Zumba que zumba! Suena que suena ¡Come on girl! ¡Eres Groban desde el cuello! Que hoy vamos jalara Atrás ¡Estamos jalando Conmigo Gu anyone ¡ en크�お願いします! Sigue jalando Muy bien Lejos Sube Uno, uno, dos Sube, punto Bailalo, 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 bailalo Lo apunto Pégate, sígueme Quiero que lo veste baila Fuego, fuego, fuego Última vez Sigue jalando Bailando, besando hasta amanecer Como el mundo rompiendo balosas de pie Dime, qué pasa ¡Va! ¡Síguelo! ¡Sigue jalando! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Dos tiempos! ¡Va! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se sienten? ¡Bien, los niños, las niñas Vamos a soltar ¡Listo! Puedes tomar un poquito de agua Puedes ir a secarte ¿Sí? Yo también Hidratarse es muy importante ¿Listo? Separemos piernas Aire ¡Muy bien bailado, niños! ¡Niñas! ¡Excelente! Invitaron a sus papás Soltamos el aire Muy bien Soltamos al otro lado ¡Excelente! Manitos por detrás Abrimos el pecho ¡Ven arriba! ¡Respira profundo! Soltamos Redondita la columna ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Suelto! ¡Excelente trabajo! Muy bien Cambiamos de pierna Estiramos los músculos De nuestras piernas Suelto fuerte Lo último Separamos las piernas Y vamos abajo ¡Eso! Con la cadera bien atrás Cambio ¡Eso! ¿Se siente ese estiramiento? ¡Muy bien! ¡Arriba! Juntamos las puntas Y los talones Y subimos redondito Por la columna ¡Muy bien! Estiramos suavecitos Nuestros brazos Respirando profundo Abro el pecho Cambio Presionamos el codo Hacia abajo Pasamos los bracitos Por delante Estiramos un poquito Nuestros hombros ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos terminando Ojalá que les haya gustado Esta tercera clase De cardio dance ¡Suelto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mucho aire! ¡Y soltamos! ¡Arriba! ¡Excelente niños! ¡Muy bien! ¡Niños, niñas! Francisca Ebas De Clinic Training Y líder Nos vemos Para la próxima clase De cardio dance ¡Nos vemos! ¡Muchos besitos! ¡Quedarse en casa! ¡Chao! ¡Chao!